¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! Este año somos 32 bailarines, entonces nos vamos a presentar 3 piezas y ha sido bastante complicando organizar porque aquí no tenemos salas y todas, así que esperamos que os guste aún y todas, sí, entonces preparamos 3 piezas, como dijo, una de contemporáneo, una de jazz y una de esas, y esperamos que veas. ¡Hola! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡La clave, mi gente! la clave salseros se llaman yo vengo salseros se llaman yo vengo la ilusión ¡Abre que voy! Echa tu piel Cuidado con tu mano ¡Abre que voy! ¿Quién es contigo ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! Si viene con tu mano ¡Abre que lo sé! La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que venden mucho salcedo Que te abaname el sabor Que venga el hueco rico En el fondo del pez Pues el caballo Y que ven tal vez tu mano ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! Echa tu piel ¡Abre que voy! 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 Si viene con tu mano ¡Abre que lo sé! Que venga esa temprana De todos sus ojos La revela maravilla Manonito y Aragón Hasta llega pa' carario Te abrimos Calle de León Con mamá y Luis Rosario Y enriquezco su santo De esos ojos Que venga pa' carario Te abrimos Calle de León Que venga pa' carario Que venga pa' carario Te abrimos Calle de León Y enriquezco su santo De los ojos Que venga pa' carario Hermana y Luis Rosario Que venga pa' carario Enriquezco su santo De esos ojos Enriquezco su santo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!